ICHI CORP A POSTAR LA VIDA Y DECIDIR DEDICARME A LO QUE NO REGALA MOMENTOS CREA FAMILIA UNIENDONOS CUANDO ESTÁ JODIDO Y CUANDO LLEGA A LO MEJOR NO PODÍA ENCONTAR OTRO MOTIVO HACO ESTA MIERDA PORQUE NECESITO APLACAR, ADICCIÓN, LO DEMÁS SOLO AL FINAL COBRAS EL TIRO SI TE ESCUCHO CHICO NO DEI CRÉDITO LO HACES PARQUE PARA DAR LÁSTIMA PARA SACAR LA LIZA DE SACRIFICIOS Y PERITO CAMINA LLORANDO DE EL ÉXITO SENTADO HACIENDO RECUENTOS LOS AÑOS ME DAN MÁS DE LO QUE ME QUITAN UN BISTANZO AL INICIO, UN REPASO AL ESFUERZO Y ASÍ MINAURONAS EXCITAN DIME CUÁTO LE DEBO, CUÁTO ME LLEVO EL DOLOR DESPLAZAR NO SUFICIO HABLO CON EL ORGULLO DE VER EL VALOR DE TODO NUESTRO SACRIFICIO SIGUEN AQUÍ, TIENES LO QUE NADIE TE ENSEÑARÁ UNA PASIÓN POR EL ORIGIO DE DEBENTA UNA PASIÓN POR EL ORIGIO DE DEBENTA UNA VEMMA ESSOTA DEBENTA DE TRADE ENTRE DELA UNA PASIÓN 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 CELA QUI MÁTUJOU TÉNU A LA MARGES CÉ ELE QUI ÉVIT QUE JE SOIS UNBARGES SONС JÂURAÉ DÉJÁ TOURNÉ LA PAGE CÉ ELE JE NE PUE ME LACER POUR NOÉ ELE EFFETTE A TOI MÉMÀ LA GUERRE MAÉ NE TE SANDE PAS MONACÉ EL MÉDE A TRAVÉS TÉLÉE EL MÉDE ATTACHE TO MÉLACÉ ERA POR À TÓTIM MÉS APELS CÉ NO É PLÚ MON PISTOLÉ DE TEN JÒ EN TEN EN SE QUERELE Sentado haciendo recuento, los años me dan más de lo que me quitan Un vistazo al inicio, un repaso, el esfuerzo y así mi neuronas excitan Dime cuánto le debo, cuánto me llevo, el dolor desplaza, no suplicio Hablo con el orgullo de ver el valor de todo nuestro sacrificio Sigue aquí, lleno en lo que nadie te enseñará Una pasión por el orgullo de la ventana Para llegar, una vez más, no te falta Que esta gente se vela, tu ayuda que te abra ¡Suscríbete al canal!